... PRD, PRI, Morena, ahora un momento ciudadano, se pregunta a la gente, ¿Chucho ha cambiado el rumbo? No, efectivamente yo no he cambiado el rumbo, los partidos políticos han perdido el rumbo, pero hace rato lo expliqué el por qué, si ustedes se dan cuenta en el PRI cuando fue perdiendo el rumbo, hoy el PRI pues ya está muy en decadencia, la gente ya no cree, ¿por qué? Porque se fueron alejando de la sociedad, yo mejor me aparté porque dije, cuando vi lo que iban perdiendo en Quintana Roo, yo se los dije, lo avisé, lo fui a decir en la puerta del PRI, nunca me fui como las chachas, renuncié en la puerta del PRI y les dije, eso les va a pasar si no corrigen el rumbo, vean lo que está pasando, y a nivel nacional ya ni les cuento, un presidente nacional del PRI que está a punto de que lo metan casi casi en problemas por el presidente de la república. Luego, en el PAN-PRD, yo no milité en el PAN, fue una coalición que se dio cuando fui candidato, sí estuve en el grupo parlamentario del PRD y defendimos todo lo que acabo de decir, fui el único diputado federal en el PRD que subió a defender para que no retiren el CPTM, que haya recursos para la promoción turística del país, no permití o no quería que retiraran recursos para el Fonden, Fortaseg, para la capacitación, para equipamiento de cuerpos policíacos, para más medicamentos, pero por la planadora y la mayoría de ellos que se fueron en contra mía, votaron para que desaparecieron. Hoy están sufriendo el país y fíjense, la inflación hoy está terriblemente a nivel nacional, la gente no se da cuenta, la gente piensa que lo que salen a decir temprano es la ley, y no es así, la realidad es que le está pegando fuertemente la inflación al país y han perdido el rumbo esos partidos, y desafortunadamente en el Estado pues fueron traicionados por una persona que ya no gobierna el Estado ahorita, no tuve culpa de eso, yo preferí salirme y no ser cómplice de esos errores que hoy traen en una debacle al sistema político y al Estado. ¿Cuál es el reto de Chucho Polo y Movimiento Ciudadano? El gran reto es seguir avanzando y seguir trabajando con la población, seguir creando nuevos cuadros que van a gobernar más adelante, jóvenes, hombres, mujeres, que tienen profesión y que tienen capacidad para poder gobernar, que en este proceso se les impulsó, los coaché, con toda la experiencia, desafortunadamente se unieron Morena, PT, Verde, Fuerza por México, todos para poder ganarle al Movimiento Ciudadano, y lo lograron, lo que ellos criticaron ahora lo hacen, ellos criticaban dar despensas, ahora dan despensas, ellos criticaban pagar y hoy compran el voto, ellos criticaban unirse los partidos, y hoy todos se unen para ganarle al Movimiento Ciudadano, esto habla de que el Movimiento Ciudadano viene fuerte, y vamos con todo, con la ciudadanización prácticamente. Gracias Chucho. Gracias. Mi amigo de Camuchanel, Jesús Pol, regidor del municipio de Benito Juárez. Hasta la próxima. El futuro es naranja.